Hola, muy buenas, soy Tejairobi y voy a empezar con la parte 8 de SLEEPING 2 que la he empezado aquí porque tengo la caja aquí y también hay una de estas de vida, ¿dónde está? que la he visto antes, ahí a ver, a ver cuántas llevo, me parece que faltan dos aún, vaya tela pero bueno, al menos ya solo faltan dos y ahora ya me voy a la misión, que por eso lo he empezado aquí a grabar el vídeo esta misión tiene pinta de que me va a gustar y si no quiero vaya, vaya cochazo me han dejado aquí para carrera pero, bueno, no, me parece que no está en cochazo más que nada es el otro lo que, aquel que no corre lo que pasa es que está pintado así más guapo y parece que sea más bueno pero me parece a mí que es exactamente lo mismo pero bueno, bueno, la misión supongo que estará guapa pues hay que hacer una carrera, eso ya me gusta uy, uy, uy sus coches tienen mejor pinta, ¿eh? no puede ser esto bastante mejor pinta, ¿eh? ni se presentan, ni nada, aquí ni hola, ni nada directamente a correr ¿para qué se van a decir hola? ni a postar, ni nada a correr directo ya venga, quitarsus del medio fuera de mi camino ya venga, quitarsus la puta por el rojocillo eso mira, ya lleva primero ahora me han dejado cuarto chue, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ahora ya ha pillado velocidad del coche joder, bueno, así cuesta pillarlos, ¿eh? ya he dicho yo que el coche en este no no corría mucho a venir aquí ya voy tercero, bien, bien y aún queda bastante circuito bueno, la mitad bueno, ya te digo, en las rectas se nota que corren más los cabrones bueno, ahora no, ahora los estoy pillando ya supongo que tendrán un tope de velocidad sí, sí, derrapa, derrapa que le vas a hacer muy bien la curva ya podría haber derrapado el otro adiós, chaval y por el exterior ahora si no me la pego ya está, ya gana aparte, esto es muy fácil si te quitan los coches de toda la ciudad ya ves tú, qué dificultad hay entonces no han dejado ni un solo coche en toda la ciudad ni persona ni nada entonces es facilísimo no, si estoy yo en la carrera va a ser que te ganaré yo está, pero esta misión ha sido fácil y rápida bueno, no la he completado sí, sí, la he hecho, sí o sea, no estaba hecho hala, pues otra misión hecha coche de carreras confiscado, desbloqueado o... supongo que ahora tengo este coche en el garaje también nuevas carreras desbloqueadas las carreras de motos de clase B ya están disponibles las carreras de coches de clase B ya están disponibles no sé qué vale, y como al comprar vehículos se desbloquean nuevas carreras para la clase de cada vehículo vale y ahora, ¿y ahora cómo sé yo con...? esto que es una carrera, canción de Tiffany ¿y dónde están las carreras? si se puede saber ah, mira, esto debe ser no, indecisión esto que fijas es ah, sí, 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 esto es una carrera voy para allí ah, bueno, espera, sí, tengo otra más cerca me lo ha dicho un colega, suerte me lo ha dicho pues he ido a llegar al quinto pino a ver, a ver ah, pues está bien, mira, encima tiene carreras y todo el juego cada vez mejor ah, y puedo elegir mi coche y todo lo que yo quiera de lujo, hombre, el Neo V, si está no está, no está son solo de nivel 1, qué asco o sea, de clase C pues me voy a coger este bueno, bueno a ver el flipado que decía que iba a ganar ¿dónde está? míralo, míralo, por aquí viene no, no quedará ni uno vivo aquí no los puedo así sí puedes invertirlos y todo lo que pasa es que a lo mejor si los invistes te dicen que que de esto, que la has liado pero bueno, voy a probar a lo mejor no se vale pero yo pruebo ala, ya voy primero bueno, por darle golpes no te dicen nada pero supongo que claro si le destrozas el coche pues entonces ya estamos hablando de otra cosa y entonces supongo que sí te dirán algo puto camión de mierda voy a perder la carrera por el puto camión asqueroso puto camión lo que yo te diga es que ya está si no queda nada no es posible que ya haga nada cago en el puto camión de los cojones qué desgraciado, qué desgraciado bueno, vi que la corta la carrera le voy a dejar que la haga un colega mío bueno, aquí estamos en la carrera señores porque el coche no tiene nitro si no, ya los hubiéramos pasado a todos vamos a tope mirad, ya vamos terceros adelantando, acercando cogiendo el rebufo señores cogiendo rebufo ahí y nos vamos uy madre mía oh, oh un takedown un takedown a la burnout por favor con el cuadrado con el cuadrado si si a tope a tope señores aquí se va, eh el coche blanco se va vamos muy rápido y por qué no tiene nitro esto me cago en Dios el coche da todo lo que puede y aquí está aquí estamos ole dale, pues se la ha pasado puto camión ya estaba preparado ahí para que te jodiera es que a la salió en el mismo sitio lo que como iba un poco más adelante pues no la ha pillado a ver, voy a ir a hacer una principal de la banda a ver, a ver de qué es porque ya en verdad es que ni me acuerdo bueno, la última vez sí, vale sí, la última vez están a punto de pillarte de decirte ¿qué? eres el soplón, ¿no? y un poco más y te pillan pero les metes una bola y acaban acaban creyendo que el soplón es otro y le pegan un tiro y te salgas así que a ver a ver ahora están ya los humos caldeados aquí ¿qué? no, estoy en gran problema necesito tu ayuda ¿qué? ¿qué? es... ahora sí, hombre, ahora ya tengo la pistolita ya era hora llama a Raymond a ver dónde está el Raymond ¿qué es? algo para balística una arma que pertenece a uno de los dogeyes ¿sabes a Charlie Pang? espera, ¿cómo conseguiste la pistolita de Charlie Pang? no importa ¿puedes usarla? ok, me, me estoy en mi camino pues muy bien ahora ya tengo pistola para volar cabezas a ver si ya nadie le vacilaba puñetazos imagínate ahora con la pistola vamos ese es el rey del mambo ya a ver, a ver si hay que usarla supongo que ya que te la han dado ahora pues supongo que ya la tendré que usar ahora sí, además para matar a estos de aquí que ya los he matado más de una vez por lo que veo pues sí, sí ahora me van a enseñar a usarla no tengo que sacar a los tres nada, ¿qué pasa? somos el CSI ahora, aquí madre mía, madre mía ¿y yo qué hago? me voy a salir atrás disparo a la tele vale todo esto, ¿por qué? bueno, está vivo no se lo cree ni él anda ya no, como mola, ¿no? esto de la recreación del asesinato está tope de guapo esto tirando Payne, más o menos. Oye, pero déjamela, cabrón. Que cabrón. Esto ya parece sospechoso. Adecuación de ganidad de no sé qué. Pues muy bien. Pero ¿por dónde salgo? Ah, vale, por aquí. Ahí encima ya directamente dos de fuego esas, ¿no? Dos estrellas, se podría decir. Cabrones. A ver, me madurá la jugometa. Bueno, voy a copiar un coche mejor. A ver, aquí viene. Y ahora a por ellos. Espérate, mejor es nada. A poco es un cochazo. Venga, hombre, vais de aquí. Va, ponte a mi lado. Ala, a pastar por el siguiente. Bueno, el siguiente, si me voy para atrás, ni me va a pillar. Ala, ya está. Acabamos de enterarnos de que han atacado el restaurante. Pues me parece muy bien. Tendrá que esperar. Ah, bueno, no es la siguiente misión. Ahí está aquí, pues venga. Directo. Ah, mejor legalizada. Está todo preparado para que puedas ponerle un micro en el coche. ¿Y esa dónde está? Está muy lejos. Bueno, entonces voy a ir a hacer la del micro. Que me gusta, esa me gustó. Y luego ya era la verde. Supongo que será como la que ya hice. Te tienes que meter en una habitación y ponerle el micro. Digo yo, vamos. A ver, a ver. A ver, a ver. Aaaaaaah! Bueno, ya voy con la furgoneta de aquí de infiltrado, ¿no? De Strangis No podría ir con mi coche, no Yo tengo que ir con la mierda la furgoneta esta ¿Qué estafa es esta, por favor? Tres motoristas iguales ¿Qué ha pasado ahí? ¿Van juntos por ahí o qué? ¿La banda de los verdes? A ver, a ver ¿Dónde hay que poner el micro? ¿Van juntos por ahí o qué? ¿Van juntos por ahí o qué? No hay que poner el coche A ver, a ver Aquí no Aquí, aquí más o menos Aquí Y la otra A ver, la otra ¿Dónde está? Aquí ¡Hala! Los cabrones ya no me hacen hacerlo como la otra vez Hay que hacerlas las dos juntas Pero esto está aquí Y la otra La otra La otra ¿Dónde hay mierda? Joder Si se está poniendo en verde Aquí Ahora Ya está Ahí no se ha dado cuenta Aquí no ha pasado nada Va de infiltrado con sus gaficas Con su traje de la empresa esta Ya está Tan fácil O ahora hay que seguirlo Ah, ya ves ¿Por qué tengo que seguirlo? Si tiene puesto un micro ¿Qué tontería es esta? Ahora ya me tendría que ir para mi casa A ver qué dice por el micro No, seguirlo ¿Qué estafa es esta? ¿Para qué le he puesto yo el micro? Si lo voy a seguir Ya me entero yo de lo que dice No hace falta ponerle un micro Oh, shit Ness Just go away Son, no he's in trouble If he is I'm 18K What do I care But if I was you I wouldn't let them see you do anything And walk away This town is full of morons, Naz It's up to me to put them into place Yeah? Why? Punk by the name of Ace Talking a lot of trash Now the fool actually wants to race No accounting for people's intelligence these days You're going to take him out? Uh-huh Motherfucker won't know what hit him Telling people he's going to take me down What? Don't worry Erase just me They'll be scraping him off the pavement In sticky little pieces Looks like you have little choice, huh? What have you? Hotchot's going to race Ace And he's talking like he's not going to let Ace make it to the finish line alive Do you know where and when? Not yet Hey, one other thing Hotchot and his friend Naz is expecting a cop Naz Singh, the drug smuggler? Do you know him? Yeah, I know him He's an informant for HKPD He's the one that put us on to Hotchot in the first place Fuckin' guy is my both sides of the game You want me to tell him to shut up? No No I agree to help you, Inspector But not if it gets me killed Do everything you can to keep my cover intact I'll deal with Naz myself Alright Wait, alright For now let me know if you find out anything about that race Ah, I have to go, I didn't realize I was reading the subtitles and I didn't have to tell you that I had to go here I still have to be listening with the road With... With one side or the other On the road This is a paradox I was afraid S meantime Vamos por el otro lado, venga hombre, por bonetilla, vamos, venga, no tiene ni dos caballos esto, venga, vamos, venga hombre, corre, ahora la dejo aquí para el próximo, para el próximo micro que haya que poner o para lo que sea, como la otra, como la de pollos. Ahora por la segunda parte de este caso ya está hecha. ¿Qué estafa es esta? Madre mía, madre mía, qué poco dinero. Bueno, este lo voy a dejar aquí, si os ha gustado, like y favoritos y suscribiros. Hasta la próxima.